No, no, no puede ser lo que me estás diciendo. Raúl no tenía por qué suicidarse. En este momento voy a Cozumel para identificar su cadáver. Raúl dejó una carta para mí. ¿Y su padre? María Bascal está preso. Su hijo lo entregó a las autoridades. No sé si ya se habrá enterado de la muerte de Raúl. Yo quiero ir para Cozumel. Voy a ir a dejar mi proyecto y me lanzo para allá. Ha sido un día muy malo para mí. He recibido dos malas noticias. ¿Dos malas noticias? Por un lado Sirenita está desaparecida. Por otro Raúl está muerto, Dios mío. Tranquila, ven, ven, ven. A ver, Aymar, así no se resuelven las cosas. Vamos a planear bien esto. Mira, te sugiero que vayas a entregar tu reporte y después te encargues de buscar a Sirenita. Yo ya voy para Cozumel. Y te prometo que si es necesaria tu presencia, yo te aviso. Perdóname que sea tan frío, pero en este momento ya no puedes hacer nada por tu amigo. Raúl fue muy bueno conmigo. No es justo a donde lo orilló su padre. Mamita, por favor. Raúl va para allá, por favor, recibelo para que no se sienta solita. ¿Vale? Lista. Vas a salir muy bien. ¿Ve? Perfecto. Mantén derecha tu espalda. Eso. Levanta la cabeza. Y lo más importante, Valeria, sonreír. ¿Sí? Bueno. A ver, ¿estamos listas? Acá también, vénganse, vénganse. ¿Ya? Valeria. Siéntate. Tranquila. A ver. ¿Qué es lo que te ha dicho? Perfecto. Valeria, vas a poner tus manos, estén con tus manos jugando. Juega con ella, estás en el cielo, ¿sí? Voltea para allá, no tú quieres. No sé. Los dos, estás en el cielo, las de mí que llegan a mí, que eran a ella. ¿Ve? ¿Ve? Como la de esto, ¿vígan? Me estoy corriendo, eso. Sonrisa, eso. ¿Ve? Estira un poquito el cuerpo hacia el otro lado. ¿Al otro lado? Ándale. Exacto, no hay una. No tenías ningún derecho En lastimar a Sirenita Y no puedo creer que hayan pasado tantas horas Y tú, David Bravo El hombre que se mete a la hacienda de su padre Cuantas veces se le pega la gana Sin que nadie lo detenga Todavía no la hayas encontrado Aymar, tienes razón Pero debes entender que tampoco tenía derecho a engañarla Yo no la amo Solo le dije la verdad Me cuesta trabajo creer que no te das cuenta Que ella vive en otra realidad En un mundo de ilusiones y fantasías Donde existe un amor Que es para siempre Y ese amor eres tú Sirenita te ama Era su sol, por eso te llamaba así Qué rápido se te olvidó que te salvó la vida Se pasó noches enteras cuidando Y velando tu enfermedad ¿Y sabes por qué? Porque su manera te ama Y me cuesta trabajo comprender Que después de que te has acostado Con tantas mujeres disque de mundo No te des cuenta de la diferencia Entre Sirenita y esas lagartonas Y del daño tan terrible que le hiciste Sirenita te ama de verdad No sigas Aymar Te juro que me siento el más vil de todos los hombres Cuando yo tendría que estarla protegiendo No me voy a perdonar si algo malo le pasa No sabes cómo me ha dolido no poder encontrarla Y explicarle mis verdaderos sentimientos De otra forma Para no herirla Pero te juro que voy a encontrarla Yo sé que está bien Debe estar bien Yo también tengo esos deseos Ella era feliz en sus ruinas En su mundo Y nosotros no le preguntamos Si no la trajimos al nuestro ¿Quién sabe hasta qué punto hicimos bien? ¿Y hasta qué punto somos responsables De lo que está viviendo? David, hoy ha sido un día muy difícil Con muchas malas noticias Pero te juro que esta me está matando No debemos perder la fe, Aymar Vamos a seguir buscándola Y la vamos a encontrar En el corazón de Liceo Hay mucho rencor por ti Pero en el fondo estoy seguro Que te sigue amando, María Teresa No lo creo, padre El que quiere No hace tanto daño Si me quisiera ¿Por qué no olvida el pasado? ¿Por qué no me perdona Y comprende que estoy arrepentida Por el error que cometí en mi juventud? ¿Estarías dispuesta A tener una vida en familia con Liceo? No, padre Aunque quisiera Sé que eso jamás podrá volver a ser Ay, Liceo me odia Bueno, en fin El tiempo dirá lo que va a pasar Ahora lo que importa Es saber dónde está Sirenita Vamos a rezar Vamos a rezar para que Dios ilumine Y permita que esté bien Sí Y si es su voluntad Que pronto regrese esa criatura a nuestro lado Sí Padre nuestro que estás en los cielos Sí Es Raúl Abascal Iré a ver a su padre para avisarle Ay, Mar Me da mucha pena que esté sufriendo por tus amigos Ojalá que Sirenita regrese pronto David está muy preocupado por ella ¿Cómo lo sabe? David y yo hemos empezado una relación ¿Usted es la mujer con la que se estaba besando David? Sí, Aymar Esa muchacha se volvió como loca cuando me vio Se puso muy agresiva y trató de golpearme Yo no sabía de su existencia Y pues sí me sorprendió mucho que una monja me atacara Fue cuando David la controló y le habló muy fuerte Todos suponemos que por eso Sirenita se fue Claro Porque tenía el corazón destrozado Ya hablé con David Y reconoció que hizo muy mal en tratarla así Pero ahora urge localizarla porque corre un grave peligro Aymar, hay algo más que debes saber Una mujer vino a buscarme para decirme que tú y David habían sido amantes ¿Y de casualidad esa mujer no se llamaba Karina Rosenberg? Sí, sí fue ella Pero David ya me aclaró todo Sí Hasta cuando se estirada va a dejar de molestarme ¿Qué tiene, doctor? ¿Es algo malo? No puedo dar un diagnóstico Ese dolor puede ser producido por muchas causas y no quiero adelantarme Es necesario que se practique una serie de estudios ginecológicos y un ultrasonido Para poder tener un panorama más claro Yo luego me hago todos los estudios que necesite, doctor Pero necesito que me quite ese dolor, no aguanto Le estoy recetando un analgésico fuerte y un calmante Cuando tenga los resultados de sus estudios, venga a verme Yo me encargo que se los haga, doctor Muchas gracias 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 ¿Qué pasa? Yo no he pedido a ningún abogado Ni yo estoy aquí para defenderlo Eso sería lo último que haré en mi vida Entonces, no entiendo ¿A qué diablos has venido? Estoy aquí para hablarle de su hijo A mí no me hables de ese traidor Por favor Raúl está muerto Se suicidó ¿No? Vaya Al final Mi hijo demostró que sí tenía valor Aunque sea para matarse ¿Verdad? No ¡No! ¡No! ¿Qué pasa, hermano? ¿Dejaste tirada la chamba? Es que estoy que me lleva el diablo. No puedo ni trabajar a gusto. No dejo de pensar en Sirenita. A lo mejor está a muerte y tirada en un barranco. Cálmate, hermano. ¿Por qué tienes que pensar, Ropior? A lo mejor Sirenita está escondida en algún lugar y no quiere verte porque, pues, le dolió mucho que te besaras con la señorita Marta. Sirenita no tiene a nadie. Está sola en el mundo, solo nos tiene a nosotros. Y es muy inocente. Cualquier desgraciado puede aprovecharse de ella, engañarla y hacerla sufrir como lo hice yo. David, tú no tienes la culpa de que Sirenita se haya hecho ilusiones contigo. ¡Claro que tengo la culpa! Aymar y mi mamá me hicieron ver que no tuve tacto para hablarle, para hacerle ver que la quiero mucho, pero no como ella se lo imagina. Pobre Sirenita. La traté muy mal y ella ha sido muy buena conmigo. No voy a estar tranquilo hasta saber que está bien. Pues no se hable más. Si solo encontrando a Sirenita vas a estar tranquilo. Cuenta conmigo para encontrarla. ¿Mi hijo? ¡Quítarse la vida! ¡Estás loco! ¿Por qué me mientes? ¿Por qué? No, no estoy mintiendo. Le digo la verdad. Raúl se suicidó. No. Y no dudo que sus actos lo hayan obligado a tomar esa decisión. No, 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 no. No, 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 no. Escúchame bien. Jamás me vas a culpar de las estupideces de Raúl. Yo no tomo la púrpa, Luis. Es un plan de engre. Nunca tuvo la fuerza para enfrentarme. Eso no es verdad y usted lo sabe. Raúl era un muchacho noble y decente. Su único pecado fue hacer las cosas bien y amar a su padre hasta el grado de traicionar sus propios valores. ¡Cállate, cállate! Se convirtió en su cómplice dándole protección en su casa. Y lo hizo porque su amor de hijo era muy grande. Mi hijo. A ver, ¿por qué nunca lo puede moltear a mi manera y habiéramos sido tan unido que no hubiera entendido si al menos... si al menos... mi hijo está muerto por mi culpa. ¡Por mi culpa! Nicolás, te dejo estas líneas porque no sabía a quién escribirle. No quiero que se culpe a nadie de mi muerte. Decidí tomar el camino más fácil porque mi vida ya no tiene ningún sentido. Perdí el negocio de la familia. Y mi padre me maldice y me desprecia. Y el único amor que sentía en mi vida nunca fue para mí. Ojalá que tú y Aymar arreglen sus diferencias y puedan ser felices. Ella te quiere, Nicolás y se merece la mayor felicidad del mundo. Raúl. Sí, Raúl. Voy a vivir para ser feliz, Aymar. Entonces, Aymar ya regresó. Esta mañana y se fue a la universidad. Ojalá, no tarde. Hola. Hola. Qué bueno que llegaste. Tenía tantas ganas de verte. Sí, yo también quería verte. Me alegro que hayas llegado, hija. Voy allá afuera a ver a los muchachos. ¿Me puedes explicar cómo hizo Sirenita para escaparse de tu rancho? Bueno, al parecer vio a David. Sí, 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 ese cuento ya me lo sé. Y ya hablé con David y le dije que hizo muy mal. Pero yo te pedí que cuidaras a Sirenita, la llevé a tu casa con tu familia y resulta que se escapó y que nadie la vio. Si no la ibas a cuidar, me lo hubieras dicho y lo hubiera llevado a otro lado. Aymar, comprendo tu enojo, pero compréndeme tú a mí. Yo no podía estar día y noche con Sirenita. Tengo un trabajo. Bueno, eso lo entiendo, pero Sirenita era tu responsabilidad. Y discúlpame, José Miguel, pero estoy muy angustiada y tuve un día muy malo. Sí, ya lo veo. Te ofrezco una disculpa si no pude atender tu encargo como tú hubieras querido. Buenas noches. ¿Ya se fue? Ay, sí, capitán, y descargué todo mi coraje con él. Pues me alegro. José Miguel no supo cumplir con tu encargo, pero veo que sigues muy afligida. Es que tengo un dolor aquí en el pecho. Y no solamente es la angustia por Sirenita, sino que hoy me enteré de una cosa terrible. Raúl está muerto. Qué pena la muerte de ese muchacho. Sí, aunque casi siempre nos la pasábamos peleando. Raúl era un buen hombre. Sí. Y no sé si lo sepas, pero el padre de Raúl es el tipo que trató de matar a Aymar en Cozumel. Sí, sí, ya recuerdo. Mario Abascal. Ya está pagando su culpa. Me alegro. Pero ahora quiero que hablemos de esa estupidez de divorciarte de Karina. No es ninguna estupidez, papá. Ya está decidido. ¿Te olvidas que tienes una esposa y un hijo? Por supuesto que no me olvido. Y precisamente porque me acuerdo que tengo un hijo es que no quiero que viva un infierno al lado de unos padres que no se aman. Papá, yo debo luchar por mi felicidad. Hijo, por favor, escúchame, escúchame. No creo que divorciarte de Karina sea lo más adecuado porque ella recuperaría el terreno de la ruina Rosenberg. ¿Te preocupa perder más esas ruinas que la felicidad de tu hijo y de tu nieto? No, 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 no se trata de eso. Pues eso parece, papá. ¿De parte de quién estás? ¿De tu nuera o de tu hijo? Por supuesto que de tu parte. Pero Karina es una mujer inteligente y se va a oponer a darte el divorcio. Sería un proceso largo y desgastante y el más perjudicado sería tu hijo. Papá, el proceso legal déjamelo a mí que para eso soy abogado y te aseguro que el lunardito va a sufrir lo menos posible. Apenas es un bebé que si algo está padeciendo es el rechazo de Karina. ¿Cómo que Karina está rechazando a mi nieto? No te lo había querido decir, papá, pero hay muchas actitudes de ella que así me lo demuestran. Pero ese problema lo vamos a resolver ella y yo. Y te repito, no la amo y no pienso vivir atado a una mujer por la que no siento nada. Solo te voy a recomendar que pienses muy bien lo que tienes que hacer. No vaya a ser que te equivoques y después te quedes como el perro de las dos tortas. Eso no va a pasar. En cuanto me divorcie me casaré con Aymar. Mañana mismo te vas a hacer esos estudios, Maura. ¿Para qué, Luisa? Si ya se me está pasando el dolor con las pastillas que me dio el doctor. Ahora lo que quiero es que me ayudes a pensar la mejor manera de chantajear a Nicolás para que no siga con su absurda idea de divorciarse. Pues si está tan decidido como parece va a ser muy difícil que lo hagas cambiar de opinión. Eso ya lo veremos. No le voy a dar el gusto a la maldita isleña de que me quite a Nicolás. No cabe duda que la suerte te ha volteado la espalda. Primero David te rechaza y ahora Nicolás te quiere divorciar. Ya sabes que no soy de las que se dan por vencidas. No sé lo que tenga que hacer pero te juro que seguiré siendo la esposa de Nicolás Bravo. Se viene otra tormenta en el paraíso y que Dios nos libre. No, no, no. No a mí no me vengas con ese cuento de que se encontraron por casualidad. Ella fue a buscarte y tú caíste redondito en sus redes. No voy a permitir que sigas pensando y expresándote así de a Imar. Ella me ama y tiene los mismos deseos de estar conmigo. Ahora si me disculpas quiero ir a ver a mi hijo. María Teresa intentó matarme. La muy descarada me disparó. ¿Qué le hiciste a mi hijo? ¿Qué le hiciste? ¿Qué tendrá esta caja? Si supieras que ese escuincle no es tu hijo. Hay gente que me quiere matar. Ya hablé con mi abogada para que inicie los trámites del divorcio y te aconsejo que busques el tuyo porque muy pronto dejarás de ser mi esposa. Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Atrévete a negar que entre todos tu amor es el primero. Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría borracho de pasión me juraste que nunca me olvidarías y ahora me olvidarías